El canal del sol Seis, donde el pasado martes Hace ya tres días Ocurrió un incendio que Lamentablemente nos deja como Resultado dos víctimas Mortales y algunos heridos Que están en delicada situación Tengo por aquí al director Ángel Puello Reconocido productor de televisión Director del canal Ángel Bienvenido al show del mediodía Bueno Gracias por estar acá Y saludo a Iván A todo ese equipo del show del mediodía Que están logrando Una teleaudiencia realmente Fenomenal, histórica Y gracias por venir acá Ángel, ¿cuál fue la situación? Usted estaba aquí cuando ocurrió el siniestro Claro, estábamos acá en labores Acá En el edificio En el momento ¿Qué se ha podido investigar hasta el momento Del pasado martes? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál fue la causa? Fíjate esto Estamos esperando El informe oficial Del cuerpo de bomberos Que estará ya en las próximas horas Estamos esperando El informe oficial De la Policía Nacional Mientras ese informe No llegue No podemos Porque existen muchas teorías De cosas Y es mejor esperar Lo que van a decir Tanto los bomberos Como el cuerpo de la policía Mientras tanto Los dos estudios Están totalmente destruidos El estudio A El estudio B ¿Dónde ocurrió el siniestro? ¿Dónde empezó todo? Sí En el estudio A De acá Luego se extendió Al estudio B Este Y ahí quedó todo destruido Luces Pregunta Río Melo Cámara Scenografía O sea Los dos estudios Están totalmente Destruidos Sí Ángel Allá en el estudio Los muchachos Tienen algunas inquietudes Recordamos que el canal Seed del Sol Es propiedad De la familia De Cans Está a cargo Con la dirección Ángel Puello Reconocido Productor de televisión Que inició con Sábado del Corporán ¿Alguna pregunta Del estudio muchachos? Sí Sí Dios Primero saludar a Ángel Y nuestra solidaridad Con él Y con toda la familia De Cans Y las personas Que han sido afectadas Con este siniestro Julio Clemente Julio Clemente Lo saluda Y en solidaridad Con ustedes Pregunta Julio Si tienen ya Cuantificado El valor económico De lo que allí Se perdió Y el informe médico Si tiene alguna Información al país De las personas Que permanecen En este momento En cuidados de salud En el hospital Sí Julio pregunta Sobre las condiciones De los lamentables Heridos Que todavía Están ingresados En el hospital Y se han Cuantificado La cantidad Económica De la pérdida Mira Con respecto A los De los heridos Ayer Estuvimos En el Clito Redentor Haciendo El Entierro De Don José Que estaba En la parte De la pintura De soldadura Participamos Con ese entierro Luego fuimos Nosotros Llamamos A Llamasá Donde También Participamos En un segundo Entierro La comunidad De Llamasá Nosotros quedamos Impresionados Era de Llamasá Uno de los Fallecidos Exacto Entonces fuimos Allá Al cementerio De Llamasá Es increíble Como la comunidad De Llamasá Se Se Volcó Hacia 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 Esa Despedida Al mismo Tiempo Tenemos En En El Hospital Neyarias Lora Dos Personas Que están En estado Muy crítico Estamos En oración Todo el Personal De Neyarias Lora Está Intentando Salvar La vida Y Estamos En comunicación Permanente Con ellos Tenemos Otros Heridos Que están En Diferentes Hospitales En La Plaza La Salud Y En Otros Lugares Pero Que no Están De Manera Tan Delicada Como Las Dos Personas Que Estamos Luchando Por Sabarle La Vida Bueno Gracias Ángel Hacemos Un pedido A toda La Audiencia Y A todo El Equipo Del Show Del Mediodía Para Que Pongamos Oraciones La Vida Que Se Salve El Alma De Estas Personas Que El Pasado Martes Aquí En El Edificio Las Un Siniestro De Incendio Julio Una Otra Inquietud Por Parte De Carlos De San Juan La Pregunta Mía Es Carlos De San Juan Una Pregunta En Cuanto Los Sistemas De Apagar El Fuego Extinguidores Mangueras O sea Respecto A esto Que Tenía El Canal Para Esto O sea Los Extinguidores Porque Fue Un Fuego Muy Rápido Muy Muy Grande O sea No Había Un Sistema Para Esto Para No Había Un Plan B Para Esto Muy De Repente Si Julio Pregunta Carlos De San Juan El Estudio Que Si Tenían Como Se Manejó La Herramienta Y Si Habían Extinguidores Y Esa cosa Para Esos Asuntos Para Extinguir El Fuego Claro Claro Que Están Los Extinguidores Instalados Lo Que Pasa Es Que Todo Fue Tan Rápido Porque Parece Que La Chispa Dio Una Parte Ya En La Pared Reaccionada Con Algo Muy Inflamable Y Todo Fue Tan Rápido Que No Hubo Tiempo Usted Ya Finalmente De Mi Parte ¿Cómo Han Pensado En Manos Criminales Incidente O Accidente Mira La Teoría De Las Manos Criminales Hay Gente Que De La Que Existen Hasta Que Tanto El Cuerpo De Bomberos Como La Policía Nacional Emita Su Informe Que Eso Va Ser Ya En Las Próximas Horas Bueno Muchas Gracias Ángel Pueyo Director Del Canal Del Sol Donde Lamentablemente El Pasado Martes Ocurrió Un Siniestro De Incendio Nosotros Seguimos En El Show De Mediodía Y Próximamente En Los Próximos Minutos Fuego Y Fueron Solidarios Con El Canal Del Sol Gracias Dios Melo Por Esta Cobertura Tan Completa De Este Hecho Tan Lamentable Reiteramos Nuestra Solidaridad Con La Familia De Cán Que La Propietaria De Esta Planta Televisor Así Como También Su Director Nuestro Amigo Ángel Cuello El Chau